Hey amigos, vaya, aquí no hablamos Cassandra, aquí tenemos uno que se acaba de escapar del secot, ahí está, camisa blanca, short blanco, hey, qué onda Chele, qué onda, qué onda, vaya, aquí no hablamos Cassandra, ya le dijimos quiénes caminaban por acá, qué onda, qué vaciles en el secot, chula, ya fuiste a conocer, vaya, el secot es el hotel más millonario del mundo hoy en día, hotel de lujo, sí, es un hotel de lujo, va, ahí está, ahí está, para que vean que no es paja, ahí está, este no es timo, viene del secot, va, ahí está, las sandalas blancas le hacen falta ahorita, no, es que se las vendiste ahorita allá en el cantón, allá arriba las vendiste, va, para que, va, la abuela se les pidió, dice, para que vean que no es Cassandra, Chele, si este es el secot viene saliendo ahorita, vaya, ahí está el oborito cuando los amigos ven nuestros videos, están cantando la canción, los caminos de la vida, los caminos de la vida, los caminos de la vida no son como otros pensados, va, flaco, no, papá, jamás, jamás, va, flaco, antes yo, yo soñaba ser grande, ajá, pero ahora me arrepiento, ¿por qué, flaco? porque, cuando uno está pequeño, es otra cosa, ajá, no tienes compromiso de nada, 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 ajá, y ahora cuando uno, pues ya, ya crece, ya llegas a una etapa que, ya no es solo fútbol, ni videojuegos, ajá, ni nada, cuando llegas a una etapa que ya, ya sos mayor de edad, por ejemplo, así, nomás queda trabajo, papá, así le toca, si no trabajas, echale ganas la vida, acá andamos, ay, gracias por esa palabra acá del flaco, que viene, recién salido el secot, va, recién salido el secot, señores, ahí trae la ropa que le regalan allá en el secot, así es de acá, amigos, ey, les mostramos por acá, amigos, estas hermosas peñas, ahí están los nacimientos de agua, ahí están los vertientes, amigos, vaya, allá están el amigo Hugo y Rodrigo, ya de la aventura, están, literalmente, están debajo de una cascada, va, una mini cascada, porque es poco lo que cae, pero, ahí están los nacimientos, amigos, hay, ajá, ahí está, completamente pura, completamente pura, Madeín, Cantón, San Jacinto, va, ahí estamos, ahí estamos, amigos, continuamos esta ruta, va, escuchemos, amigos, la versión que tiene acá, señor director, está superchivo este lugar también, va, esta agua, ¿cómo es, señor director? fíjate que el agua, de allá, de aquel lado, es helada, y esta es un agua tibia, ah, tiene una combinación, es diferente, ya, las temperaturas de las dos aguas, y están prácticamente a la parte, ah, qué bien, de hecho, según nos dijo, también, yo se llamo el pulgarcito, por acá, encontramos una zona que tiene como agua termal, ah, sí, yo creo que estamos próximos a llegar, según nos dijo, sí, ya, llegando a la cascada, que es a la que pretendemos llegar, hay un vertiente de agua, área, donde se une un vertiente de agua, de agua caliente, ah, excelente, y les mostramos acá, amigos, esta, esta panorámica, chulada de El Salvador, amigos, ojalá no caiga ese gran tronco, acá encima, chéle, porque, ya no volvemos, y por acá les sigo mostrando, amigos, esta belleza que tenemos en El Salvador, de todo esto, nos perdíamos todos los salvadoreños, por las pandillas, estas eran las cuevas de las pandillas, y acá el flaco, literalmente, ahí va debajo del agua, el salvador, el salvador, hermoso, miren esta cueva, amigos, chulada de cuevas, nos vamos a acercar un poquito, ahí está la cueva, y acá continuamos, amigos, con todos los creadores de contenido, en esta ocasión nos acompaña el pirata del Zumpul, ha venido desde Chalate, a hacer estos contenidos, muy hermosos, de acá, de El Salvador, coméntanos, amigos, cuántas veces tuviste la oportunidad de venir a, por esta ruta, acá estamos en el cantón, San Jacinto, del municipio de Coatepeque, el departamento de Santa Ana, hey, pero qué chulada este lugar, amigos, la verdad, gracias a Dios, y gracias al presidente Ney Bukele, que son los lujos que hoy en día nos podemos dar, acá en El Salvador, de visitar estas maravillas de ríos, ya te vamos a mostrar esa cascada, amigos, que está completamente chulada, estamos visitando lugares prohibidos, hey, acá nos vamos a tirar las piedras, andamos caminando, amigos, por la ruta que fue la ruta de las pandillas, es lo que andamos caminando este día, lugares que ellos se los habían tomado, y pues por acá venían ellos a convertir todas sus atrocidades, en este lugar vos gritás, aquí no te escucha nadie, porque no hay habitantes en la zona, pero, ese es lo bonito que El Salvador ha cambiado, y es lo que hoy en día podemos disfrutar, de las riquezas naturales que tiene El Salvador. Vaya, amigos, este rigo acabo de encontrar, la vamos a enfocar, vamos a ver. ¿Qué es? ¿No sabes qué? Pareciera, pareciera que es los gorros que se ponen las cocineras, ajá, va, pareciera. ¿Usted qué es, campeón? Va, veamos. ¿Cómo que es pelo? ¿Cómo que es pelo? ¿Qué es? Yo digo que es pelo, pero de muñeca. ¿Eso es una raíz? La chaga que está, este, mi hermano, es fabricado de plantas, y lo hace un ave que se llama Chiltota. Ah, qué bien. Este es un ave del Chiltota. Ah, ahí está el detalle. Este es un ave del Chiltota, me. Este rigo es experto en todo esto. No, no, no mucho. Este es un riquito. Ajá. ¿Cómo que es el niño de la selva, va? Sí, sí, sí. No, yo finalmente me he cortado. Y esto, la mayoría de esto, me he sacado del bejuco de chupamiel, porque es el bejuco bien flexible. Ajá. Entonces ellos hacen esta cosa, y, imagínate la tecnología, la ingeniería, el agua cae aquí, y no se mojan. Ah, qué bien. Ajá, o sea, ahí no se mojan. Rebala, rebala. Es como un plumaje de la gallina, que no se mojan, es un impermeable. Y hay otro detalle que sufren las Chiltotas, que cuando las Chiltotas ellos van a buscar el gusanito, y toda la cuestión, hay un pajazo que se llama el Tordito. Ajá. Que él le pone los huevitos al nido, o sea, cambia los de las Chiltotas, y al final la Chiltota termina incubando los huevos, las frías del Tordito, imagínate. Ajá. Buen dato, buen dato. No, ella no, ella jura que son sus hijos, o sea, el Tordito destruye los huevitos de la Chiltota. Ajá. O no, déjame, y un poco se va a seguir vacilando. Ya sabe que me hizo mierda el Loco Aventura, aquí en este video. Ajá. Si lo mira, ahí va a comentar. Saludos para el Loco Aventura, que me ha puesto a mí Tordito, mi hermano. Tordito. Tordito. Ajá. Ah, quizás por eso es que vas a andar poniendo hijos donde sea, ¿no? Ajá. Bueno, ahí están datos, señores, miren. Buen dato que nos comparten. Hay personas que los coleccionan. Ajá. En diferentes nidos. Este es porque ya fue destruido acá, miren. Ajá. La base ya fue destruida, pero sí, de eso es más de... Y también, este sí creo que tiene parte de cabello, pero puede también que sea cabello de... Delote. Delote, puede quedar animal. Delote, nos parece. Pero la mayoría es de ese bijuco que me dijo. Chupa mierda. Ahí está. Buen detalle que nos comparte aquí el amigo Rigo de Yo se amo, mi pocarcito. Y vaya, mis amigos, acá llegamos a otro tramo donde tenemos padrones a ambos costados. Y así, estamos ya en el interior de este río porque no tenemos otra opción. Pero esto es vida, Bachelet. Esto es vida, aquí andamos bien, relax. Pues sí, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Andamos caminando, no tenemos calor, andamos conociendo. Disfrutando de la naturaleza, Bachelet. Sí, súper chivo. ¿Qué más podemos pedir? Pues sí. Aquí veo lo que este Ricky que es para el norte, Bachelet. Sí, la regaron. Pues sí, aquí estuvieras, mira, Ricky. Aquí estuvieras, Bachelet. Aquí estuvieras disfrutando de este río, mira, Ricky. Pero como te fuiste para el norte, allá te toca ver los videos de Ruby y sus aventuras. Hey, saludos a esa linda gente que se encuentra en el extranjero. Un abrazo fuerte de parte de producción del canal de Ruby y sus aventuras. Así que deseándoles muchas bendiciones a todos los hermanos salvadoreños que se encuentran en las diferentes partes del mundo. La verdad, hoy en día El Salvador, chulada. Acá les andamos creando este contenido de lugares hermosos que tiene El Salvador. Y estamos acá, Cantón San Jacinto, municipio de Coatepeque, del departamento de Santa Ana. Seguimos con esta aventura, señores. Esta ruta nos dice que es hora y media aproximadamente para llegar hacia lo que son las cascadas, el lugar donde pretendemos finalizar y darte a mostrar esa belleza natural que tiene El Salvador. Vaya, y acá amigos, todo este río que hemos recorrido tiene el nombre de Tutia Napa, de El Cantón San Jacinto. Cuidado, Chele. Nos deslizamos una piedra ahí. Este es el río que estamos recorriendo, amigos. Pero, Rigo, más adelante nos vamos, se va a encontrar otro río con este. Ya sé que en realidad nuestro río es como una peradita, pero en realidad desconozco el nombre. Tengo varios nombres, pero no recuerdo. No quiero mentirte. El cangrejo decía, el pergreso. Pero, ¿ah? El cangrejo, ¿no? El cangrejo, pero no sé si es el cangrejo o... Sí, el cangrejo creo que es. Pero no sé si es este o es aquel otro que está allá. El cangrejo decía que es este y arriba está la... Entonces, más adelante se une una, 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 una... Una quebrada con este río. Prácticamente. Y ahí está el cangrejo donde está la entrada del cañón. Ahí es la entrada del cañón, el lugar que vamos a visitar. Ahí va a saber la diferencia. ¿Dónde está la entrada del guarero? Ajá. ¿Por qué le llaman el guarero? Vaya, ahorita nos dirigimos, amigos, a lo que es las cascadas del guarero, ¿ah? Hay dos versiones. Vaya, hacia ese lugar nos dirigimos, amigos, a las cascadas del guarero. Hay dos versiones. Así es de que continuamos esta ruta, amigos. Vaya, amigos, acá no hay otra opción más que subirse a estos troncos y seguir escalando. Esa es la parte fácil porque allá... Allá está hondo también, va. Y está fuerte la corriente. Está fuerte la corriente. Así es de que démosle. Esa es la parte fácil. Démosle, démosle porque hay que darle con todo. Y vaya, amigos, acá estamos ya en el lugar donde se une otra quebrada. Y, pues, si no traemos guía, amigos, porque tenemos dos veredas. Si no tenemos guías, aquí nos perdemos, barrigo. Este sería para el guarero. Ajá. Este sería el río, pero supuestamente es el cangrejo. Ajá. A los que conocen, por favor, comenten ahí. Y me convenza, ¿verdad? Que sí conocen, porque aquí casi nadie entraba. Usted sabe por qué. Sí. Ahí. Ya lo... Vaya a haber recorrido el brother ahí que está mal. Ya lo documentamos por qué no se fue a visitar estos lugares. Y, de hecho, ahorita vamos en rumbo a la propia cueva de las pandillas. Hacia ese lugar nos dirigimos. Pero, por supuesto, venimos a mostrarte lo hermoso y bello que son las cascadas. Lastimosamente, eso era lo que todos los salvadoros nos perdíamos. Porque los grupos criminales habían tomado este lugar como su cueva. Acá no vienen, pero ni sopas vienen aquí, va. No, realmente no vienen, tienen miedo de bajar. Ajá. Inclusive, en el guarero te vas a encontrar con garobos, men. Ajá. Con suco, muertos, men. Y no bajan los sopas. Realmente no bajan, tenés toda la razón. Ajá. Ahí prácticamente se lo comen los gusanos. Ajá. Porque casi siempre caen en huitas de agua y pues ahí se... Pero ya sabes por qué no vienen los sopas aquí, por qué no bajan. No, porque aquí está yendo la arena, por eso es. Porque les da miedo. Les da miedo. Sí. Aquí saben que los pandilleros los van a hartar vivos. El detalle está de que realmente baja adentro. O sea, no hay espacio arriba para que ellos puedan ingresarse. Ajá. Son grandes, no hay... Ajá. No hay espacio. O sea, no hay espacio de la arbolera y de las paredes. Ya sabes, porque aquí, ya viste cómo se ve las paredes aquí en la entrada. Vaya, más adelante se va levantando y se va... Cerrando el espacio. Y minimizando las paredes. Ajá. Te vas a dar cuenta que vas a sentir la presión que vos estás aquí abajo. Por eso decimos... Y sentís que ni los sopas bajan aquí. Un cabal. Vaya. Aquí les quedó ya claro. Ni los sopas bajaban aquí. Solo... Ya dijimos. Solo grupos criminales bajaban por otros lados. Miren, amigos. Llegamos otra vez a otra... A otra cascada, le vamos a llamar. A otra poza. De todo esto, era lo que todos los albarayos nos perdíamos, amigos. Mirar las paredes. Les vamos a mostrar estos grandes peñones. Estas son unas grandes peñas. Allá arriba hay una cueva. Allá arriba está una cueva. Ey, estas son peñas. De unos casi 6 metros de altura, más o menos. Y acá tenemos que atravesarnos el río. Vamos a ver. Acá traemos a nuestro experto como guía. Vaya, acá dice Rigo. Esta poza es la más honda. ¿Cuánto te trae de profundidad? Se ve que tiene quizás 2 metros de hondo. Chulada. Chulada de poza, amigos. Allá viene el otro amigo, creador de contenido, que se nos ha quedado un poquito atrás. Pero... Cada vez se van uniendo los padrones, ¿va? Se van uniendo ya. Sí, se van uniendo. Ajá. Y bueno, mis amigos. Por acá les vamos a mostrar la propia cueva de las pandillas. Cada vez que las pandillas cometían un asesinato, cada vez que las pandillas hacían actos criminales, se venían a esconder, amigos, a esta cueva que te la vamos a mostrar en esta ocasión. Acá ni los lugareños venían porque ya te lo hemos documentado en un inicio. Este lugar era la ruta de las pandillas. Y bueno, hay que meternos al río. Y hoy te vamos a mostrar, amigos, la cueva donde los pandilleros pasaban prácticamente este es el campamento, amigos. Te vamos a mostrar el campamento de las pandillas. Después de cometer asesinatos, se venían a esconder a este lugar. Y acá pasaban días escondidos, esperando que las cosas, las aguas pasaran. Ey, literal. Bueno, aquí nos metimos ya hasta las rodillas, nos llegó el agua. Vaya, ahorita vamos a meternos, amigos. Vamos a esperar que pase ahí nuestro canal, amigos. Que cruce lo que es la cueva. Esa es la propia cueva del pandillero. Vaya, ahorita, amigos, vamos a entrar. Esta es la cueva, amigos. Esta es la propia cueva del pandillero. La que te veníamos documentando. El agua nos llega hasta la rodilla. Acá ya nuestro amigo ya nos comentó. Que hay mucha basura tirada por acá, amigos. Acá estamos, amigos. En este lugar permanecían las pandillas escondidos. Ya se los dijimos. Cada vez se cometían asesinatos. Ellos pasaban. Aquí hacían su campamento. Y vaya, amigos. Esta es la cueva. La verdadera cueva que tenían las pandillas acá en El Salvador. Acá operaba la pandilla 18. En el cantón San Jacinto. Que, de hecho, de acá, de este lugar, han asesinado a muchas personas, a muchas familias. Y de este lugar han sacado corriendo a muchas familias. Dentro de esas, conozco una familia de la cual salieron huyendo de este cantón. Porque las pandillas los amenazaron que los iban a asesinar. Y este es el recorrido que venimos a hacer, amigos. Esta es la propia cueva de la pandilla. Aquí era el campamento. Así es de que, amigos. Esa es la realidad que tenía El Salvador. Hoy en día, gracias a Dios y gracias a Nayib Bukele, podemos gozar de esta naturaleza hermosísima. Acá traemos nuestro guía. No, excelente. Excelente porque venimos conociendo una ruta súper hermosa. Que hoy en día la podemos disfrutar y la podemos dar a conocer. Fíjate que yo vine hace mucho tiempo. Ajá. Igual, no me atreví a meterme por miedo. Ajá. Pero, este, vengase. Cuando tenga chance, vengase. Busque a Rubi y sus aventuras. Y este rollo le va a dar un tour ahí también a ustedes. Si pueden venir. Como dato adicional. Ajá. Ni los mismos lugareños conocen o conocían este lugar. Hay muchos que no conocen. Quizás la mayoría. No, hay muchos. Hay veces de que es porque no les gusta caminar. Hay veces de que es porque no les queda tiempo. Y hay otros casos que es por lo que vos estás mencionando. Ajá. Que es mejor. Todavía sienten temor. Sí, posible, sí. Ajá. El lugar es de su lado. Sí, de posibilidad, sí. Ajá. Siempre. Bueno, continuamos. ¿Y el amigo? ¿Cómo le hemos pasado? Bien, hombre. Excelente. Ahí venía uno y me dieron pensado que había dicho que hay. Ey, va. O sea, se asustaron. Ey, se asustaron. De que yo bajé aquí, ¿ves? Ajá, ajá. No había bajado aquí a ver. Ajá. Y me vio el papá de aquellos y cuando me vio el menor. ¿Salió corriendo? No. Vaya, va. Sí. Ahí está. Un dato real, amigos. Sí. Los amigos de ADN venían para arriba y se encontraron acá el joven. Ajá. Y cuando lo vieron, se pegó el chivión y se retrocedió. ¿Por qué? Porque es lo que les contamos, amigos. De estos lugares, acá solo las pandillas permanecían. Hoy en día. No, hombre. Este, acá siempre ha sido un lugar turístico, pero las pandillas tenían total control de esta zona. Ya les dijimos, esa es la propia cueva. Y toda esta zona, amigos, acá no la visita. O en aquellos tiempos, acá nadie visitaba este lugar turístico. que te venimos a mostrar en este día tan hermoso que andamos con muchos creadores de contenido. Así es de que tomamos esas precauciones, amigos, de no venir solos. Así es de que coméntanos si ya en algún tiempo atrás veniste a conocer este bello lugar de acá, de Coatepeque. Y bueno, amigos, todavía nos espera, nos dicen acá nuestros guías. Son de 20 a 25 minutos y podemos ver, amigos, que ya estos padrones prácticamente ya se van cerrando. Vamos a pasar casi que en el interior de un túnel. Así es de que continuemos. Esta caminata está chulada, la verdad, quizás una de las mejores que producción está disfrutando este día. Excelente caminata, excelente ruta que les vamos a mostrar, excelente balneario que les vamos a mostrar esta vez, amigos. Y vaya, mis amigos, veníamos subiendo lo que es la cueva del pandillero. Rodrigo venía para arriba y pues en la punta de esa cima, llamémosle, estaba otro amigo por ahí, pero él tenía, estaba como currucado. Estaba en esta posición. Ajá. Estaba así. Y esa posición la adoptaban los pandilleros, así literal, así en El Salvador. Vos venías, la verdad que uno viene viendo que no se resbale, va. Sí. Y de repente levantaste la vista y qué pasó. Yo venía porque íbamos a grabar y ahí estaba cayendo una cascadita, entonces íbamos a grabar eso. Ajá. Y yo me iba a meter allá en la cascadita y todo. Y cabal, va, yo me metí a la cuevita esa y íbamos grabando allá. Ajá. Y de repente cuando tiré la vista así, vi yo que estaba ahí, va. Y pues me asusté porque dije, hasta aquí llegué, va. Ajá. Uno no, en su tiempo no estaba muy informado de esas cuestiones, pero entonces se sabe, va, que si lo agarran a uno en un lugar así. Pasas a otra. Le dan muerte macabra, va. Pasas a otra vida. O sea, literalmente te asustaste. Sí, me asusté. Vaya, esos son los riesgos que se corren hoy en día por acá. Pero aclaramos. Y gracias por ese dato. Acá platicamos con Hugo, con Rodrigo. Y esa era la realidad que pasaba en El Salvador. Esa cueva donde Rodrigo venía para arriba, esa era la cueva del pandillero donde ahí se escondía. Prácticamente ese era el acampamento, amigos. En ese acampamento pasaban ellos días porque ya habían cometido varios asesinatos allá en el cantón San Jacinto y todos los cantones aledaños. Y acá se venían a esconder las pandillas. Específicamente la 18 de acá del cantón San Jacinto de Coatepeque. Primer accidente, primer accidente. Vamos, vamos, vamos. Dale la mano, dale la mano. Despacio, despacio, despacio. Se resbaló ahí, Hugo. Arriba, arriba, arriba. ¿No se movió el teléfono? No, 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 no. Vaya, ¿venimos a bañarnos? No hay problema. Pues sí, de todos modos ya venía. Ya no habíamos bañado. Pues sí, allá en la... En la Cueva de la Muerte o en la Cueva del... O en la Cueva del Pandillero ya se había bañado lo que es este, Hugo. Bueno, la verdad que estas aventuras, amigos. Ey, pero acá le mostramos esta chulada, amigos. La verdad, una belleza este lugar. Y pues te comentaba. Estos tipos de contenido, amigos. La verdad, bueno, aquí se escucha esta eco, se escucha. Estos tipos de contenido, es el otro activo, amigos. Porque el lugar de repente se pone liso. Ahí, por suerte, pues el amigo no se golpeó. Solo se rebaló. Y lo mejor de todo, pues que el teléfono no se le fue al río. Recordemos que un teléfono es nuestra herramienta de trabajo. Y pues, gracias a Dios, solo fue parte de lo que tenemos que pasar acá, amigos. Los creadores de contenido. Pero acá, amigos, este lugar es una belleza total. Gracias, Diosito lindo, por permitirnos. Conocer esta maravilla del lugar turístico que tiene El Salvador. Y gracias al señor presidente, Ney Bukele. Porque a través del régimen de excepción, tiene casi que el 85, 90% de pandilleros. Todos están encerrados ahí en el SECOT. Y gracias a ese sistema de seguridad, amigos, es que hoy en día nos damos estos gustos, o por qué no llamarle, estos lujos de conocer estos encantos que Diosito lindo nos los ha regalado a través de la naturaleza. Y bueno, creo que ya estamos quizás a unos 15, 20 minutos todavía para llegar a las cascadas del lugar conocido como El Guarero. Bueno, hay otros amigos de contenido que yo creo que ya se adelantaron. Vamos a alcanzarlos. Y en esta ocasión nos acompaña el pirata del Zumpul. El pirata del Zumpul, de origen español, ha venido desde Chalatenango a documentar este hermoso lugar, amigos. La verdad, pues, en videos anteriores tenemos una entrevista ahí del amigo. Él nos cuenta su historia, cómo fue que vino El Salvador, cómo es que se ha quedado en El Salvador. Y bueno, acá yo creo que ya les dimos alcance a los amigos creadores de contenido. Y les mostramos esta panorámica, amigos. Esta es una belleza natural. Vamos a retroceder cámaras. De esta zona venimos caminando. Ahí viene el amigo de Hugo, de ADN Aventura. Cuidado, cuidado. Y no sé si ya llegamos, amigos. No sé si ya nos hace falta poco o qué. Así es de que coméntanos, amigos, cuántas veces tuviste la oportunidad de conocer este lugar maravilloso acá en El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!